Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la decena global de la información. Bienvenidos a la emisión de Chiapas a Diario de este día 23 de enero de 2014. Es día jueves, ya más de la mitad de la semana, transmitiendo desde la ciudad de Ciudad Gutiérrez, Chiapas, donde nos vamos a con amigos por su servidor, porque enrique Hernández hay un saludo cordial de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, para todos aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la marca y es la de la 93.5, de Radio Estéreo, la viajada en PECA y tantos y tantos seguidores a través del internet. Dentro de las noticias más importantes que podemos conocer el día de hoy, pues está, que finalmente se ejecutó al mexicano Edgar Tamayo Arias. No fue a las 18 horas del día de ayer, pero sí fue a las 21 horas. Fue una manera muy cruel de seguir alentando la esperanza de poderle, pues, liberar de esa posibilidad de morir con una inyección de tal. Fue muy cruel porque de nada sirvió esperar tres horas más cuando, y de todos modos, iba lo que decíamos en el día de hoy, ya hasta el día de hoy, era inminente su ejecución. Entonces, bueno, a las 21, 32 horas, dejó de existir después de que le aplicaran una inyección de tal allá en Texas. Y, bueno, pues ahora la vida tendrá que seguir con esta experiencia tan terrible que están pasando los mexicanos en Estados Unidos. No es el único mexicano que está en esta situación, sino que seguramente dentro de los que están en la espera de este final de finales, deben haber muchos más, porque cuando se trata de castigar a los mexicanos, los estadounidenses, seguramente los jueces, se muestran sumamente drásticos, no se detienen a disputar razones ni a revisar pruebas. Por lo pronto, Edgar Tamayo Arias, su familia, ya está recibiendo esfuerzo seguramente del Estado de Morelos para darle servicio. que fue ejecutado ayer a las 21, 32 horas, después de tres horas de espera de una resolución de un tribunal que ya se sabía de antemano que no se iba a dar. Bueno, finalmente, este es el resultado de la justicia norteamericana. Para lograr una reducción en el costo de las calizadas eléctricas, se requiere una inversión de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en la construcción de 28 nuevos planos de generación de energía de carácter privado. Fíjate qué conclusión es la que proporciona la Comisión Federal de Electricidad. El presidente del Comité Técnico Nacional de Interestructura del Instituto Mexicano de Gestión de Finanzas, José Antonio Aguilar, explicó que el existir más empresas que generen electricidad en el país, que al mismo tiempo tengan la opción de venderla, detonará un sentido de competencia en el mercado y con ello una posible reducción en el costo de las calizadas eléctricas. La reforma energética aprobada en 2013 abre la puerta para que las empresas privadas, al igual que CCE, vendan la energía eléctrica que producen a usuarios comerciales, industriales o residenciales. Lo que no dice este informe, que advierte que solamente con una inversión entre 2 y 3.000 millones de dólares, o la construcción de 28 nuevas plantas de generación de energía de carácter privado, podría reducir el costo de las calizadas eléctricas. Lo que no dice es que ya están operando 5 empresas privadas, entre españolas y argentinas, entre ellas la Iberdrola, que fueron concesionadas por el expresidente Vicente Fox, que están produciendo el 55% de la energía eléctrica, que están vendiendo directamente con todas las ganancias y utilidades aseguradas a Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, no se necesitan las 28, bastaría crear otras 5, pues 5 ya establecidas, están proporcionando el 55% de la energía eléctrica que actualmente consume el territorio nacional. Y todavía nos da para vender a Centroamérica y parte de Norteamérica. Bueno, en ese sentido, pues, todos le están atribuyendo a que mágicamente podría, con la apertura de nuevas plantas de generación de energía eléctrica de carácter privado, pues, podrían reducirle los costos en el servicio de electricidad que se proporciona a los mexicanos. Don Armandito, Don Armando, esta forma de negocio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Enrique, muy buenas tardes a ustedes, que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos allá a través de nuestra página, www.diariodechiapas.com, ¿verdad? Y además por las estaciones que nos relacen el gran favor de retransmitirnos, como allá la más galletuda de Armando Rivera, que llega a todo Comitán, toda la zona fronteriza con Guatemala, Guatemala y parte de Quintana Roo, la nueva y única de Palenque, allá en Palenque, toda la zona selva, radio estéreo de Pijijiapan, verá toda la zona costa y Soconusco, y también la Yajalonteca. Muchas gracias, muchas gracias por saludar, por acompañarnos y un abrazo a mi hermano Armando Rivera, allá en Comitán, que está disfrutando de este día con este clima tan agradable, ¿verdad? Y este, pues lo de este señor que… Edgar Tamayo Arias. Edgar Tamayo, que ejecutaron el día de ayer en… Texas. … en Estados Unidos, allá en Texas, verá qué manera de morir, veintitantos minutos de agonía, verá, de dolor, de sufrimiento, verá, esto es patético, la verdad, verá, qué manera, qué manera de ensañarse de los gringos, verá, pero también ojalá, ojalá y nuestras autoridades se preocuparan, como se preocupa, como se preocuparon por este caso de Tamayo, verá, ojalá y se preocuparan por aquellas personas que están en las cárceles y que son inocentes, como a esta señora que acaban de indultar o esperan que se indulte, verá, que la acusan de haber asesinado a un hijo recién nacido, verá, cuando… Adriana Manzanares. … el único problema, Adriana Manzanares, el único problema es que abortó, verá, abortó por la golpiza que le dieron los indígenas, verá. Una turba que la condenó de asesina e infiel. Imagínate nada más, verá, ojalá y todo ese tipo de gente que están en las cárceles y que son inocentes, ojalá y las autoridades se preocuparan de esa manera, como se preocuparon por salvar a Tamayo, verá. Bueno, pero voy a darles una noticia, hace un par de horas más o menos cayó una avioneta en Tapachula, se desplomó una avioneta en el aeropuerto de Tapachula. Se dice, se dice que en esa avioneta, que en esa avioneta viajaba Diego Valera, que es el secretario de Pesca, verá. Gracias a Dios el reporte es que no sucedió absolutamente nada, absolutamente nada, no hubieron daños, verá, más que la avioneta, el haber aterrizado un aterrizaje forzoso de una avioneta hace escasamente dos, tres horas, allá en el aeropuerto de Tapachula. Pero no hubo ninguna desgracia que lamentar, verá, gracias a Dios. Y a la una y media de esta madrugada, a la una y media de esta madrugada de este jueves, que es el Servicio Meteorológico Nacional, registró un sismo de 5 grados en escala de Richer a 405 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, allá en la frontera con Guatemala. Chiapas es la entidad con más sismos registrados en lo que va del mes de enero del presente año. Bueno, ya ustedes verán y fíjate lo que está sucediendo allá en la Ciudad de México, allá están arreglando, están arreglando el periférico y el tráfico es muy lento, pues una usuaria de Twitter alertó a las autoridades capitalinas que sujetos están realizando asaltos en el periférico. ¡Qué bárbaro! Porque vas a vuelta de rueda y te quedas parado, parado hasta 15 minutos debido al tránsito que ha provocado el cierre en los carriles centrales por un socavón que hay, verá, Margarita Sánchez se llama esta persona, esta conductora compartió dos fotografías donde se ve a un sujeto de sudadera oscura meter las manos en un auto Audi color negro y esta alerta a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y al jefe del gobierno capitalino Miguel Ángel Macera sobre los asaltos que se están cometiendo en pleno periférico en el Distrito Federal debido al cierre del carril central, verá, esto es ya terrible, terrible, ¿no? lo que está sucediendo allá en la Ciudad de México, hay que tener mucho cuidado. Si usted va a la Ciudad de México y va a desplazarse por algún lugar y tiene que utilizar el periférico, bueno, pues tenga muchísimo cuidado. Totalmente. Porque están habiendo, en estos momentos, en estos momentos, están habiendo asaltos ahí en el periférico. Asaltos sobre la marcha, ¿no? Así es, efectivamente. Sobre el tránsito. Bueno, bueno, y le mandamos un saludo al licenciado Diego Valera, que es el secretario de la Secretaría de Pesca, pues que lo vayan a ramear por el susto. Por lo menos que afortunadamente todo está bien. Todo está bien. Nos vamos a una primera pausa, si usted es amable. Usted escucha Ya Paz a Diario La escena global de la información Regresamos en unos instantes Paz a Diario